Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Castro, mi esposa Anchita Martínez, Presidentes del Frente Nacional por la Familia aquí en Aguascalientes. Quiero comentarles que estos libros de texto, el cual se pretende implementar en las escuelas para el ciclo escolar 2023-2024, pues están plagados de errores y horrores, empezando por la ideología de género que en ella se quiere manejar, y sobre todo en errores, de una manera que nunca se tuvo una preparación hacia ellos, sino que vinieron a imponer estos libros de texto que nada convienen para nuestros hijos. Quiero invitarlos a que se sumen y que despertemos ese gigante que tenemos dormido como padres de familia y bajo la frase, con mis hijos los educo yo. Es importantísimo que cada uno de nosotros aboguemos y trabajemos en la lucha para que estos libros de texto no lleguen a las escuelas el próximo 28 de agosto que inicia el ciclo escolar. Definitivamente sería una barbaridad que a nuestros hijos se les presentara estos libros y esa manera de trabajar que nada tiene que ver. Por favor, los invitamos, insisto, a que nos unamos y trabajemos en conjunto en las diferentes acciones que de aquí hasta ese día vamos a tener, sobre todo para que estos libros se vengan abajo y decirle a nuestro presidente, no queremos tus libros, no nos benefician en nada, porque lo único que están haciendo es despertando ese líbido en nuestros niños que nada tiene que ver a esta edad. Por favor, considerenlo. Les pedimos humildemente, sobre todo, que trabajemos en conjunto para que este plan de trabajo de este presidente lo echemos abajo. Muchísimas gracias.